En sesión del Consejo Departamental de Seguridad de Mujer, presidido por la gobernadora Ilian Francisca Toro Torres, voceros de las diferentes organizaciones del sector LGTBI reconocieron su voluntad política e inversión social al incluir este sector de la población en su agenda de trabajo, al que ahora se suma un lugar en este espacio de participación. Logramos identificar algunos casos que se han presentado desde la comunidad que han requerido acompañamiento de la institucionalidad. Se está pidiendo una actualización de la política pública del LGTBI, donde las víctimas no están contempladas allí. Se trata de una participación que abre las puertas al reconocimiento de la población LGTBI. Por primera vez tenemos una apertura total de una institución, de una gobernación trabajando e implementando un compromiso ciudadano de reconocimiento y de respeto hacia los demás. La doctora Ilian Francisca Toro ha sido una pionera en garantizar los derechos de la población LGBTI, lo cual aplaudimos desde nuestras instancias. Más aún en mi calidad de víctima del conflicto, que se nos sean incluidos en todos los procesos que tiene la administración departamental para toda la población LGBTI y víctima del conflicto. Durante el Consejo Departamental de Seguridad de Mujer fue socializada la estrategia del Observatorio de Género que busca fortalecer el trabajo institucional en la protección de las Vallecaucanas. Asimismo, la necesidad de insistir en el trabajo por las nuevas masculinidades y el papel de toda la sociedad para frenar los feminicidios que en el primer trimestre del año ha cobrado la vida de nueve mujeres.